Doritos Y hacemos unos dorilocos Vamos a comenzar a condimentar las carnes Vamos a necesitar pechuga, carne molida La pechuga la vamos a cortar en cuadritos De esta manera, como ustedes quieran Vamos a condimentar el pollo Vamos a darle sal gruesa, pimienta Previamente fresca o molida, como ustedes quieran Y una cucharada de mostaza Revolvemos hasta que se integre por completo Se me volvió la páprica, al gusto ustedes Ahora si revolvemos Ahora vamos con la carne molida, sal gruesa, pimienta Una cucharada pequeña de salsa soya Y un último cebollín O cebolla larga, revolvemos hasta que seque todo por completo Una vez que hemos terminado de revolver todo, vamos a llevarlo a sofreír Ahora vamos a necesitar un satélite adherente Y le voy a agregar un chorrito de aceite Una vez que esté caliente, agregamos el pollo Vamos a dejar que se dore por 5 minutos por lado a lado Ya están doraditos, ahora los voy a sacar Y ahora vamos con la carne molida Y dejamos que se dore por unos 6 minutos Una vez que la carne ya esté doradita, la sacamos Y nos vamos con salchichas, de las que ustedes quieran Ya están doraditas, las sacamos Yo utilicé salchichas de pollo y de res Y por último, maizitos Una cucharada de mantequilla Y dejamos que se dore Ahora vamos a hacer el pico de gallo Vamos a necesitar soya cabezona en cuadritos Ahora tomate en cuadritos Ahora el jugo de un limón Sal y pimienta al gusto de ustedes Y por último, cilantro Revolvemos todo Bueno, ahora vamos a armar los dorilocos Vamos a necesitar doritos picantes o naturales Como ustedes quieran Y queso crema Una astillera la cortamos de la punta Así Comenzamos con una capa de queso crema Así Ahora vamos con la carne molida Vamos con las salchichas Bastante salchicha Una capa de queso crema Bastante Mira, ah, que delicia Vamos con el maicito Sin miedo Más queso crema Agregamos el queso Que se estira, que se estira Por último, el pico de gallo Y miren esta delicia Ya de dorilocos Como quedaron estas dos bellezuras Lo volvemos Y a probar Esto quedó una delicia total Lo volvemos